Lo latente, el que fuma en la calle, pegado a él, las mujeres. Nos la enseñaba y a mí me gustaba medirme con él, porque como era rápido, para aquí, para allá, con el globo, los partidos que hacemos de entrenamiento. Y yo ahora me planteaba, yo no puedo jugar en el fútbol, yo ahora ir a hacer una pretemporada a un sitio mañana y tarde. Yo en mi última época de Zaragoza no podía entrenar, ya casi normal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por venir, compañeros. Ya sé que nos ha costado, porque vosotros dos al menos sois más complicados que la madre. Encontraros. Bueno, encontraros no. El hombre de las montañas y el de la playa. ¿Cómo empezaste ese fútbol? De pequeñito. Yo jugaba en el colegio, lo que sé. Bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos vosotros. Pero vamos, yo en cuanto a mi trayectoria, pues yo nací en Barcelona, jugaba aquí en el colegio y me fui a Andorra con siete años y ahí es donde empecé a jugar ya más, digamos, un poquito más en serio. Iba al colegio de San Armengol. Bueno, allí tenía un entrenador que era jugador de la Andorra en aquel momento. La Andorra estaba en segunda B en aquel momento, tenía un buen nivel, que era Cisco Valverde, que luego incluso fue ogeador de aquí del Barça. Ajá. Y él, bueno, pues, bueno, vio que yo podía tener posibilidades de jugar en el Barcelona. Tenía aquí a algún conocido, se puso en contacto con él y vine a hacer unas pruebas cuando tenía 13 años. Y en el equipo, el entrenador era Joan Vilá. Te voy a contar una cosa que no hay mucha gente que lo sabe. Yo cuando vine aquí a probar, en la época esta con Joan Vilá, entrenador, estaba Oriol Tor de la Cantera. Entonces, claro, yo tenía 13 años, venía de Andorra. En aquel momento, en la Masía, no había chicos tan pequeños. En aquel momento, en la Masía, yo entré a la Masía luego con 14 y era el segundo más pequeño. Sí, no había, aquello fue bajando, pero en mi época en la Masía había gente de 20 años. ¿Ves? Cuando yo entré. Que estaban en el amateur, que estaban en el amateur. Entonces, entonces, yo me acuerdo que en aquel momento estaba, no sé, de la Fuente, dentro de Porteros, estaba Tito, Blanco, que tenían 19, 20 años. Y ahora, no como ahora, que a los 17, 18 ya, y hay chicos mucho más jóvenes. Entonces, no existía. Y es que después de mi época, los tuviste tú. ¿Te acuerdas de Joffre, Joel? Estos vinieron siendo muy pequeños, tenían 12 años. Pero en aquel momento no había chicos tan pequeños. Entonces, yo tenía, yo a mí le decía, no, no, si a este chico lo queramos fichar, sí. Y como que me ponían pegas, ¿no? Y bueno, fíjate si me pusieron pegas, que yo el primer año viví con mis tíos en Esplugas. ¿Sabes? No entendí la masiva el primer año. Estuve en el Barça, pero estuve en Esplugas. Entonces, un partido amistoso, que jugamos contra un equipo holandés. De estos que traían amigos de Johan, que traían aquí a jugar un partido amistoso. En los campos de tierra, de entonces, de al lado, debajo del Camp Nou. ¿De Camp Nou, aquí? Los de abajo, donde se aparcaban, ¿sabes qué? Ahí, picadero, que estaba el picadero. ¿Sabes? Al lado del picadero. Sí, sí. Y ahí, y Johan Vila, pues aprovechó, venía Johan, no sé qué, y le dijo, dice, oye, este chico, ¿qué tal? No sé qué. Dice, ah, pues no, te hemos fichado, no, fíchalo ya. Y a mí, Johan me fichó. No, no, si yo sabía que te tenía, te lo digo porque como yo era vuestro entrenador y siempre te venía, ¿qué? ¿cómo va? ¿cómo va? Y siempre te preguntaba. Y con él siempre tenía cosas a partidos. Y fíralo esto. Era prototipo de jugador, director de juego, ¿no? Un poco. Estaba flaco, como, la llevaba bien. Y la Marta y de otros pocos compañeros, chico, que era como tipo marcial, que o sea, que jugaba con la cabeza alta. Ya. Y veía todo. Y perdía muy pocos balones. Y ya, ya, ya. Y ya, 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 ya. Por eso, y Johan se me decía, fíralo, ¿eh? Nos enseñaste bien, Juan. Claro, lo pasamos ahí ese año, ¡guau! Muy bueno. Y cuando fuimos a Japón, ¿qué? Nada, nada, nos lo pasamos muy, muy bien. ¿Qué fue? ¿El Mundial o un torneo? No, no, que ganamos torneo. Fuimos a jugar a Italia un torneo. Sí, joven. Y... Un tal Inter, de Atalanta. Sí, sí. El campeón hacía una gira por Japón. Y ganasteis en Italia. Además, jugamos contra gente superior a 23 años y nosotros éramos, creo, 10 años. No, pero ¿sabes qué pasa? Que era una generación, pues eso, es que jugaba en primera división. Estaba Arnau, el portero, estaba Quique Álvarez. Sí, Arnau, Bingo, Alex. Estaba en medio campo, estábamos. Iván de la Peña, Roger, Tony Belamazán y yo, que jugamos torneo en prevención. Arpón, Jaín Moreno, Juan Carlos Moreno, García Pimienta. Estaba Genís, el hermano Roger, Mingo, que jugó en prevención. También tuvimos para ayer. Había jugadores y algunos que nos dejamos por ahí que ya... Te lo pasaste bien entonces, ahí, porque... Sí, yo lo bueno es que yo no hacía nada. Yo llegaba ahí, salí y entrenaba vosotros. Y jugar. No me voy a decir, ¿a quién le ibas a decir? Si estos eran unos fenómenos, pero daban a jugar. Y luego el Barça B con Quique, el Barça B, luego también lo pasamos muy bien. El Barça B también en segunda división. Quique Costas. Quique Costas, sí. Nosotros íbamos, luego íbamos, en segunda división, líderes en segunda división. Hostia. El mini lleno, porque además, si no os acordáis que jugaba el primer equipo, entonces ponía el partido antes del Barça B, entonces jugaba el primer equipo a las ocho y nosotros jugábamos a las seis, o a las cinco. Estaba el mini lleno. Claro, claro. La gente iba de aquí para allá y encima se divertía viendo a los teloreos. Sí, sí. Y ya te digo, una época, sí, sí, que íbamos a la jornada cinco o seis, no sé qué. Sí, sí, en segunda división. Con chicos, con chavales, vamos. Bueno, casi todos los sub-19 pasaban allí. Pues yo nada, yo tenía, me regalaron una bicicleta, mi padre era ciclista, profesional con Federico Martín Bamontes, que siempre lo cuento orgulloso, corría la Vuelta a Castilla-La Mancha, pero él no tenía la mentalidad que yo tenía. Y nos vamos a vivir a Francia, mi padre era constructor y me pongo a correr con un chico de dos o tres años mayor que yo en una carrera, porque me gustaba competir, no sé, desde pequeño. Sí, sí. Y me ganó. Y jo, bar, cogí la bicicleta, la tiré contra la pared. Papá, yo quiero otra revancha, yo todo, pero llorando y toda la noche y no podía. Y mira, al cabo de tres, cuatro semanas, mi padre me decía, cuando tú estés corriendo con él, saca codo, saca codo y tal. Y yo decía, jo, bar, en ese momento no eres consciente. Pero para ganarle, si era necesario, porque me vio tan afectado y tan tocado, total, que le gané, le gané. Y no le hice trampa, os lo prometo. Pero cuando bajó en la mano, aún lo estoy viendo, yo ya salí y ahí le gané esos dos, tres segundos y era una recta de la calle. Total, llegamos a Valladolid a vivir, porque íbamos cada dos, tres años. Llego a Valladolid y unos chicos en una bolsa meten papeles de periódico y se vuelve muta a redondo, un poco redonda, como una pelota. Sí, sí. Y me pongo a jugar con ellos y la primera vez, es que lo estoy viendo y me estoy emocionando porque ya no queda mucha gente que lo vais a entender vosotros. Sí, sí. Hago así, y lo regateo. Y joder, me quedé alucinado. Y hostia, lo quise hacer. No, y sí, pero dije, coño, que este tipo inconscientemente no viene con nada, viene, incluso cuando ya eres mayor, a pegarte una patata y tú te lo regateas. Y dije, coño, esto es magia. Esto me gusta. Y yo sé hacer magia, a lo mejor, en este sentido, y perdón por la humildad, pero es que hago así y ya me enamoré de la pelota, de esa pelota de trapo. Y a partir de ese momento, yo era diestro de nacimiento y a los 11 años, y jugué de centrocampista, ahora te explico la historia. Jugué de centrocampista, pero retén lo de regate. Y cojo, y a los 11 años, y delante de la tele, me quedo con la boca abierta, porque veo jugar al Brasil del 70, con Pelé y Esinho, Tostao. Campeones del mundo, claro, ¿eh? Los demás equipos corrían a meter, y los brasileños hacían, y tac, y tac. Lo que os gustaba a vosotros, bueno, no sé si era más de ir y volver, pero me refiero a un fútbol de etiqueta. Y yo eso no lo había visto. Y ya sé que la césped era más alta, todo lo que... Y cuando llegaban al tres cuartos del campo, hacen, pum, 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 se la daban a, le dicen al negro, a Pelé. A Pelé, se la daban a Pelé, que Pelé sabía jugar de todas maneras, de frente, de lado, la bajaba, la ponía... A todo el mundo lo hacía jugar, y era medio delantero, centro, falso, porque no era de esto de... Y tú has jugado contra él, supongo, yo lo vi en Cádiz, y con 19 años, joder, me quedé... En Cádiz, sí, fue la anécdota que nos contaba Alvaro Mejo. Claro, 30 y pico años, eso es. Eso es, y entonces ya me no... Y para acabar, Laureno Ruiz me ficha, yo como era un rebelde y una oveja negra, yo mi fútbol siempre lo he defendido, por eso me enfadé con Cruz y me fui a Francia, he tenido algún conato alguna vez con alguien que me ha querido encasillar o poner en tela de juicio mi regalo. Sí, sí. Y entonces, juvenil, campeón de España juveniles, en la época que está Lolo, que viene por detrás un par de temporadas, en el Vicente Calderón, el antiguo, y ya, subo al primer equipo con 18, 19 años, y este señor que está aquí, yo me pongo a entrenar con ellos, vamos a Andorra, ganamos 0-2, y yo, yo viendo a la gente que tenía 31 años, digo, como no entre aquí, me corto las piernas. Fíjate la mentalidad. Y a Sensi me decía, y a Sensi, no, pero él me decía, como uno de los capitanes y jefe del vestuario, le gritaba, esto es, te lo digo, le gritaba a Lucien Mullen, le gritaba, pon al niño ya, pero en el campo cuando estábamos entrenando, porque yo, después de Andorra, que me bajasen a mí al B, o que me mandaron, yo dije, o sea, al Barcelona Atleti en aquel momento, yo dije, me voy, me voy del Barça, o sea, yo no vendo mi forma de jugar, mi alegría de jugar, y ya, y acabo. Y yo era centrocampista, porque la persona que me inspiró, la tengo aquí a la izquierda, yo decía, joder, qué volumen tiene, porque subía, parecía que jugaban con 12 los equipos que jugaba Juan Manuel Asensi. Una zancada que tenía acá, y además tenía gol, pero yo, el gol era algo, un día me noto y me dice, Francisco Lobo, si tú metieras más goles, podías competir hasta con Maradona, me decía. Digo, eso son palabras mayores, porque yo he jugado contra todo el mundo, y cuando yo estoy en forma, me puedo enfrentar a todos, pero con Diego, a mí no me hace falta que me engañe. Diego tenía, desafiaba la física técnicamente, ¿sabes? Y si eres consciente, tienes que reconocerlo, te llames como te llames, y te creas quien creas que seas. Y entonces, era centrocampista en infantil, en el Lleida, en esa foto que hemos visto que me han mandado. Porque a mí me daban el balón, y yo lo llevaba hasta la otra área. Y yo en el colegio, jugábamos 6 contra 12, porque teníamos tanta superioridad, que yo intentaba poner siempre en el otro rival, alguien que hiciese contra, ¿sabes? Porque si jugábamos 6 contra 8, 6 contra 6, no veían el balón. Porque claro, yo era tan chupón, y un día se lesiona, y acabo, un día se lesiona Carranza, que jugaba de extremo-derecha, y Valdo Ramos, que nos entrenaba de juveniles, y nos hizo campeones de España, me dice, Oye, nene, ¿a ti qué te gusta tanto regatear? Hoy vas a jugar de extremo. ¿Para qué me dijo eso? Se cogía la raya y salió de ahí. Ya está, ya está, ya está. Ahí te quedaste, ¿no? A partir de ahí, ya nunca bajé a ser centrocampista ni nada. O sea, podía jugar descolgado, con menodio alguna vez, pero la idea del regate, ahí la potenció él, cuando me dio esa oportunidad de entrenar. Y bueno, el Pallés Calderé hizo la inversa. Calderé era extremo, de juvenil, y luego pasó a ser un centrocampista, y ya lo sabes tú, así, de los estudios, de defender, de ir... Yo de Calderé sí me acuerdo más. Bueno, y Juan, cuando era nuestro entrenador, él se ponía a jugar con nosotros. ¿Aún? Sí, hombre. Pues nosotros en el siglo XIX, fíjate que nosotros éramos... A mí sí que te decía, nada más cumplo años yo. No, ya, ya, ya. Ya poníamos todo. En el siglo XIX, y el Capi también tenía unos pulmones. Sí, pero me dijo que éramos ya... Que no es que te pones a jugar con chavales de 15 años, nosotros éramos tíos ya con 18 años. Claro, claro. Y se ponía a jugar con nosotros. Y se podía meter piernas. Y se me ponía a jugar, vamos, un artista. Claro, claro. Se podía jugar con ellos. Claro. Tú te ponías a jugar siempre. Eran tan buenos, si tú lo desentonabas, y te... Si llegan así flojos, a lo mejor te cansa y da. Tú, ¿eh? Los mantenimientos que hacíamos, te ponías a jugar siempre. Claro. Sí, sí. El mantenimiento, acuérdate. Sí, sí, conservación de balón, muy bien. ¿Quién lo trajo eso? Yojal, amigo de... ¿Ah, sí? La conservación. Yo pensé más en el rondo para el calentamiento. Eso me introdujo él. Pero después hacíamos unos cuadrados. Sí, sí. Grandes. ¿A uno o dos toques? Sí, según le diera la vena. Si estaba enfadado, a un toque, te tenías que correr más. Joder. Si iba bien, te dejabas dos o tres toques. Sí, bueno, modificabas el espacio, más pequeño y más grande. Claro, claro. Y Juan se ponía el comodín ahí, sí, sí, y jugábamos. Eso para el mantenimiento, fíjate si hace años que estoy en los descubrimientos de ahora. Muy divertido, claro. Ahora caigo. ¿De dónde sacó el regate este? Este famoso. Si se puso con la bicicleta... Ahí empezó, cuando empezó a entrenar, así nos hacía la bicicleta. Espera, espera, permíteme que me falta algo, que es la cola. Y esto de nacimiento. Tú me das un balón ahora y soy con la derecha. Pero no era zurdo. Yo no sabía con la izquierda. Y veo a un tipo que se llama Ribelino. Ostras. Ribelino. Jugar con la izquierda. En el Mundial S del 70. En el 70, el Mundial Depresivo. Porque yo soy muy estético. Ángel Murte lo puede corroborar, si estuviera aquí o algo. Yo me manchaba y les pedía el agua para quitarme la cal. Porque no concebía que un futbolista. Yo he tenido futbolistas en el lobby, en el Málaga y tal. Y les he dicho, ¿cómo vas a jugar con las medias bajas? Si yo te veo con las medias bajas, parece que estás cansado. Aquí arriba, fuerte. Porque son cosas estéticas. Y hay gente que no le da mucha importancia. Pero yo, por ejemplo, a las dos y media de la madrugada, ponía mi despertador para ver a un tipo que no me enamora como el fútbol. Que es Michael Jordan. Y yo metí ese 50. Me daba lo mismo. Yo lo quería ver en el aire. Quería ver a ese tipo. Porque ese me emocionaba, como ahora Leo Messi. Yo estoy en Miami por la noche. ¿Por qué? Porque trasciende al deporte. Eso es arte puro. El que ama la estética. Sí, sí. Te asciende al resultado. Eso es. El que ama la estética. Sí, sí. Y yo siempre lo he dicho. Y en el mundo deportivo lo he dicho muchas veces. No hay fútbol más grande que la estética. ¿Por qué? Porque cuando hay estética en un campo de fútbol, tú eres del Real Madrid, por ejemplo, blanco. Y estás en el Bernabéu. Y ves a Ronaldinho, que te hace la que te hizo. Sin querer, te levantas del asiento porque te trasciende al color. Emociona. Emociona. Esa es la palabra. ¿Y tú cómo te hiciste, compañero? Después de él hacer las bicicletas, tú eras defensa y te haces la... Oye, oye. Dime lo que le decías a Chubi. Cuando yo cogía el balón. Este ponía el Chubi, ¿verdad? Zubiría, Zubiría, ¿eh? Zubiría. Zubiría. Que venía como un loco a pegarme patadas. Claro, porque él nos la enseñaba. Y a él me gustaba medirme con él. Porque como era rápido, para aquí, para allá. Como el lobo. Los partidos que hacemos de entrenamiento. Bueno, nosotros entrenamos ahí arriba en la masilla. En el campito aquel pequeño. Y me acuerdo, bueno, con un detalle con Zubi. Un Zubi que, claro, como le regateaba. Y no lo hacía. Porque si te regatean así con chularía o me voy otra vez. Me voy otra vez. Pues claro, si tienes orgullo, te calientas. Aunque sea un compañero, ¿no? Y yo con él, pues cuando lo marcaba o algo allí, pues me gustaba. Digo, a ver si lo pillo. A ver si se la corto y tal. Pero nunca piensas en darle una patada, ¿no? Evidentemente. Pero con el Zubi sí que me acuerdo un día de que estaba él. Claro, estas jugadas que hace por la banda. Y era por la parte de, digamos, del colegio que hay. Donde estaba el montículo. Sí, el montículo. Que detrás hay un colegio. No me acuerdo. Sí, el hospital. El hospital. Por la parte de ahí. La Aristides Mayor. El campo que teníamos. Es la maternidad. Eso, es que ahí hay como un montículo. Sí. Una montañita. Y nosotros, pues claro, se la enseñaba al lobo a Zubi. Y claro, se la enseñaba. Y Zubi cuando iba a cortársela, pues claro, él se la tocaba. Y otra vez pagaba. Y el Zubi con la pirapumba. Y más adelante otra vez. Y nosotros le decíamos, venga, Zubi, dale, dale, cógelo. Y él nada, se cabreó y tal. Porque Zubi cuando se cabreaba, no iba a hacerle daño. Y el lobo saltando, tocando y saltando. Se subió encima del montículo ese que se le fue. Y el Zubi todavía iba. Y el Zubi todavía iba. Y el Zubi todavía iba a ver si le podía dar la pata de la Zubi. Ahora, pues es que ahora, totalmente, todavía se quede más rápido. Ahora, una discusión y se te tira el cuello rápido, ¿eh? Tiene el gen ahí, ¿no? Sí, todavía le quedaban al gen. Miria era tremendo para esto, donde íbamos o algo. Bueno, le gustaba perder a nada en los entrenos igual. Y si encima le tocaba, pues eso, el lobo o algún extremo que lo regateaba, bueno, iba para allí, ¿no? Uy, eso, pues cuenta. Sí, 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 sí. Se cuenta cada historia cuando estaba en el Santander, igual. Le veía uno y dice, déjamelo, déjamelo. Sí. Y eso que jugaba de extremo allí. Sí, pero después sí, bajó y uuuh. Pero luego se... Se calienta rápido con uno, cuando uno le hace, y que no le hagas un túnel. No se me dijo, Contego, que un partido hizo un túnel y casi lo mata al otro. Tu bolillo, ¿no? Madre mía. Lo que era el Zubi, no lo tenía Antonio Antonio, tío, tranquilo. Sí, mal medio, además, tenía mucha visión, mucha colocación. Además, elegante, era elegante jugando, Antonio. Sí, 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 sí. Hombre, jugaba en el Barça, en la selección, peritaba mejor la jugada. Que jugaba en el Barça, en la selección, eso no regalas, ¿no? Algo tenía que tener, ¿no? Se iba de pajarita también este, Antonio. Antonio, cuando yo llegué al Barça, que estaba con Joan Vilá de Alevín, eran del entrenador del infantil. Entonces compartíamos campos muchas veces con Peyo, Artola y con Antonio. Y hacía, ¿pero tú te hiciste porque te gustaba hacer la bicicleta este o no? No, 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 yo con el lobo, ¿te hizo la bicicleta alguna vez? Sí, bueno, una, más de una vez. No, pero mucho de experiencia. Es que me acuerdo del regate que hacía este. Sí, hombre, joder. No puede ser, se sale del campo, yo no le salía. Sí. No, pero ya no es hacerla, es que la tocaba, la zancada que tenía y demás, cuando llegabas, pues te la tocaba otra vez y te quedabas allí. Lo podías seguir porque yo estaba fuerte y demás y lo seguías. Pero claro, con el balón o cortárselo fue muy complicado. Manolo debutó después de Basilea, ¿te acuerdas? Sí. Contra la Real Sociedad aquí, el partido ya casi de homenaje. El debutaste contra el español. Yo, el campo de Sarriá. Que siempre te recuerdo la frase que me dijiste al final, al acabar el partido. Pero bueno, si no te acuerdas ya te la diría. Te pegó la nevada aquí. No, no, y Lolo, o sea, debuta después, pero anteriormente jugamos en Basilea, la primera de Copa, porque Kubala, Manchón, toda la gente, que aquella generación merecía una Copa de Europa, pero como de chato, o sea, la otra era la Copa de Europa, que era la Copa de Europa, postes cuadrados, o sea, jugaron varios, dos finales o tres, y no habían levantado, y yo decía, ¿qué? El fútbol es injusto, es como ver, ¿sabes? Tenía una injusticia y nosotros pudimos vengarnos. Fue el primer título europeo. Yo me acuerdo de hablar con ellos, cuando yo vivía en la Masía, los veteranos venían a comer en la Masía. Sí, 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 claro, pero los veteranos venían todos los martes. Viernes, creo que era, después del partido que estaban de entrenamiento, venían a comer en la Masía. Ah, sí, sí, me acuerdo yo de eso. Conzalvo, tercero, todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y me acuerdo que comentamos todas esas cosas. Claro, claro, pues tuviría las primeras... Ha habido dos partidos que yo los he visto al cabo de muchos años, y uno es Basilea, que teníamos que haber acabado ocho contra ocho, y en la Romareda, esta ya no estaba, no estabais, contra el Real Madrid, dos-uno, cuando mete el pichón, ojalá... Sí, ah, pichón, claro, de cabeza, se tiran plantas. Y si usted lo haciéndola... Y hacemos la Romareda, ¿no? Sí, la Romareda, sí. No, no, espectacular. Esos dos partidos, si te los veas, pero de los nuestros y los de ellos, ¿eh? Para que veas que yo no tiro para uno y para otro. Qué trompazos, qué manera de meter la piel. Yo me acuerdo este de Basilea, de verlo, porque además estaba, de mi generación, es Kike Álvarez, que es el hijo de Kike Costas, y Kike Álvarez, y me acuerdo, nosotros lo he comentado, pero qué patadas, y qué... Bueno, aquí piensa que hubo dos lesiones graves, al baladejo se rompen los ligamentos, y una alemana al rato se vuelve a romper los ligamentos, de las sentadas que nos pegábamos, increíble, los alemanes es eso. No, los alemanes, yo tengo devoción por los alemanes, porque con los alemanes nunca... Eso es del fútbol, que nunca pierdes contra alguien, y Klaus Salos, por ejemplo, lo viene con el Sosho en Francia, y vino con el Bordeaux, y también le ganamos. O sea, me refiero que había algo así, o sea, como de tal... Y os iba a decir otra cosa del partido de Basilea, con respecto, no sé... De Zaragoza, de la final de la Copa. No, 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 que esos dos partidos han sido los más salvajes, una vez que los ves, los revisas. Lo que pasa es que en aquella época, ya no es por el bar o lo que sea, había tanto efecto, intimidación, que era enorme. Nosotros cuando veníamos a remontar a un partido aquí, que habíamos perdido en Copa de Europa o lo que sea, se creaba un ambiente que ya en la Bocana había problemas. Tenía de gol, el gol del Pichi, que ahí ganaron 0-3, ahí contra el Gote-Golf, y luego aquí, que va con los tres el Pichi también. Lo que se creó en el Noucan y demás, veníamos perdiendo 0-3. Y bueno, tres tres y luego los penaltis, pero si ese día no es por el ambiente que se cree a la gente y tal, hubiese costado, o no se hace. A ver, cuéntanos tú, tu marcha de aquí, que te va a salir aquí por... No, yo me voy al Celta primero. Vas a Celta. Sí, me voy al Celta. Y después vas a Madrid. Y después... Pero en Celta, ¿cuántos tiempos sos? Un año. Un año. En Celta, una época buenísima, yo tengo un recuerdo... Es un poco... En Celta tenía un buen equipo. Sí, en las épocas teníamos un buen equipo. Sí. No, nosotros os pillamos... Bueno, yo pillo una época. Nosotros jugamos contra Juventus, con Zidane, del Piero, Conte, y ganamos 4-0 en Baleidos. Sí, 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 en un equipazo... Me llegamos al Juventus, jugamos con el Benfica y le metimos 7-0 en Baleidos. Nosotros tenemos un equipo... Estaba Makelele. Ah, sí. Estaba Jorovic, Fernando Cáceres, el argentino. Sí, sí. Estaba Dutuel y Pinto, el portero. Que los dos venimos aquí. Sí, sí. No, Gustavo López, Revivo. No, tenemos un equipo muy bueno. Y fue un año... Pues mira, yo siempre lo cuento. Yo vine aquí con 13. Estuve 11 temporadas aquí entre la formación y el primer equipo. Y me fui a Vigo, la primera vez. Yo siempre digo como que... Vine de Andorra aquí a Barcelona, estuve con mis tíos, luego en La Masía. Es como... Como que siempre muy protegido. Al final, pues eres un chico de la cantera, conoces a todo el mundo. Estás en el primer equipo, conoces a todo el mundo, conoces a todo... Al que te abre la puerta, a todos. En una burbuja estaba. Y siempre es como... Yo mi sensación siempre ha sido como... Tienes un mal día de entrenamiento, un mal día de partidos, como... Va, chaval, no pasa nada. Mañana. ¿Cómo va? Tranquilo. Y cuando sabes de aquí es cuando realmente te das cuenta de lo que es el mundo profesional. Claro, claro. Es decir, yo en mi caso voy a la Celta y ahí lo hay mañana. Esto aquí, chaval. Esto es ya. O sea, ahora. Entonces, fue una experiencia muy, muy buena. Yo estuve muy, muy bien. Una época muy buena de fútbol, del equipo. De fútbol, del equipo, sí. Y pasé un año espectacular. Muy, muy bueno. Fuisteis, perdón, el Girona, ¿no? Un poco. Lo que ha hecho ese... Lo que te acuerdas es que tuvo una época de Celta muy bueno, que jugó la Champions incluso. Sí, sí. Fue esa época de jugar muy bien. Más jugabais muy bien al fútbol. No, no, jugabais muy bien. Sí, un poco el ejemplo. No, os quiero decir. Sí, sí. No, no se esperaban cuando... Sabacarpi, Mostogoy, ¿sabes? No. A mí era de los campos que peor me caía. Baleidos, ¿sí? Baleidos, tres por chiste. No sé si se acuerda que Baleidos salía en los vestuarios detrás de la portería. Sí, sí, coño. Y entonces, yo salíamos por ahí y miraba y lo vi a tal lado. Y yo, joder, el campo. Sí, los fondos estaban muy alejados. Como estaba la pista de Aletino y todo eso, estaba muy lejos. Sí, sí, y nada, muy bien. Y luego me fui y luego al Real Madrid. Y luego me da mucha vuelta por ahí. Estuve ahora que decían lo de Bordeaux. ¿Cuánto tiempo estuviste en Bordeaux? Yo firmé cinco años en el Real Madrid. Sí. Estuve tres seguidos. El último jugué muy poco y quería jugar. Y me surgió la posibilidad de ir al JV de Bordeaux, que era un equipo que estaba mucho bueno. Y jugábamos en la UEFA. Me acuerdo que nos eliminó la UEFA el Valencia de Rafa Benítez, que ganó la Liga y la UEFA contra Marcillo a la final. Sí, sí. A Bordeaux y lo tipo que dice, vuelves para irte ya, ¿no? Sí. Y me quedaba un año y estaba, y justo llegó José Camacho, o sea, Antonio Camacho al Real Madrid. El tiempo este que estuvo, que luego se fue en septiembre, ¿no sí? Sí, sí, sí. Entonces, yo lo había tenido en la selección. Él me conocía y tal, y me dijo, no, yo creo que te quedes. Y me quedé ese año. Y luego me fui a Zaragoza, estuve tres años en Zaragoza, también una época muy buena. Y acabé jugando en Nueva York. Ya, ya, ya. Seguí, pues, te voy a preguntar. Y en los americanos, sí. Pues mira, eso fue... El fútbol en aquella época era muy distinto. Yo siempre lo digo, Juan, eso es un regalo de la vida. Sí. Porque yo estaba retirado del fútbol. Yo estaba en Zaragoza, acabé en Zaragoza, y yo tenía rodilla mal. Tenía 32 para 33, y yo me planteaba, digo, no, yo no puedo jugar en el fútbol. Yo ahora ir a hacer una pretemporada a un sitio, mañana y tarde. Yo en mi última época de Zaragoza no podía entrenar ya casi normal. Jugaba y tal, pero eso con muchos cuidados. Sí, que tenías que medir mucho. Sí, con muchos cuidados. Y nada, entonces me llamaban a algunos equipos para jugar, tal, y yo decía no. Y me llamaron para ir a Estados Unidos. Y me acuerdo que con mi mujer hablamos, oye, ¿qué hacemos? Digo, mira, no tenemos nada que perder, porque aquello no era un tema económico tampoco. Era una experiencia, era ahí en Nueva York, un año, para conocer aquello. Yo tenía mucha inquietud también por conocer aquello. Y nos fuimos ahí un año y tuvimos una experiencia espectacular. La MLS ahora, por ejemplo, tiene un buen nivel. ¿En aquella época? No, ahora. Ahora. En aquella época. En aquella época, ahí marchó también. Sí, ahora no tenía nada que ver con lo de ahora. Eso fue en el 2009. Sí, sí. Ahora tiene un nivel. Sí, sí, 29 equipos, conferencias de Oeste. Los campos son muchos de hierba. Sí. Antes que tú, se marchó, me parece, el Johan. Sí, Johan estuvo en el Metrostars. En los ángeles. No, 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 en el Nueva York, el Metrostars. Yo creo que estuvo Pelé, Johan, Bekenbauer. Bekenbauer. Sí, sí, sí. El Metrostars, que era... El equipo que estuve yo, digamos, era la continuidad de Metrostars, con otra publicidad, que era el Red Bull, del Nueva York, que sigue existiendo. Ah, sigue entrado. Sí, sí. Y nada, y la verdad que ahí fue un poco... Bueno, tú estás bien, pero este señor de aquí, no sé lo que le hizo, que tenía muy buena sintonía. Explícame con Núñez. Con José Luis Núñez, tu padre deportivo. Sí, tu padre deportivo. Explícamelo, porque mucha gente dice, ahí era el niño, ¿cómo era el niño? Sí, sí, el niño mimado. El niño mimado de él, y no saben de que después te lo curraste. Bueno. Digamos que en la vida hay que tener alguien que te empuje, que te ponga en medio de la plaza o del campo de juego. Pues con él yo tuve una primera, digamos, queja, que fue cuando me traen a Barcelona, me voy a la Rambla de Cataluña, porque tenían una para hospedarme. Y yo, con 15 años, en los pisos que tenía el club. En la Rambla de Cataluña. En la misma Rambla de Cataluña. En Rambla, o sea, bajando como si vas al puerto, pero en la Rambla donde está un peligro para un deportista. Ya tocando abajo de todo. Y sobre todo por la noche. Entonces, yo estaba para dormirme, y ruido, y ruido, y ruido, y ruido, como dice Sabina, mucho ruido, mucho ruido. No puedo dormir. Bajo, yo era de tomarme un zumo, de dormir mis ocho horas, etc. Y bajo, y prostitución, gente que venía y te tocaba, o sea, vi un mundo, y cuando pasé eso, con el tiempo me di cuenta que eso me sirvió para darme cuenta que yo iba a ser deportista, porque yo una luz roja de mujeres de alterne, estas cosas, con todo mi respeto a la profesión de prostitución, de todo lo que sea, que esto no viene al caso, pero es lo que yo vi aquella noche, y aquella noche me quedé impactado. Entonces, claro, subí, fui al club, Rodolfo Pérez, yo no puedo estar más tiempo ahí, le dije, textualmente. Yo con 15 años, porque mis padres estaban en Torre de Embarra, Tarragona, y protesté. Y entonces me dice, vale, ya no vas a ir esta noche, me quedaban dos noches más, yo ya estaba fichado, y con Blay, un portero, un pedazo de Manolo, que tenía muy buena pinta para ser un... De jovenil fue a la selección también. De jovenil fue a la selección, muy joven y todo, total, que en aquella época era uno de los porteros más potentes, que venía con más fuerza. Y dice, ¿no te importa quedarte en el Camp Nou, en unas literas que hay en un hangar del anillo? Ahí, donde estaba la agrupación. ¿Dónde hay que firmar antes de ir con Núñez? Y, coño, Rodolfo me deja allí. ¿Qué problema? Donde estaba la agrupación, por ahí, había como unas... Había como las habitaciones, pero bueno, la acomodaron un poco, había tres o cuatro cabros, y allí estaba la agrupación. Con unas mantas que el perro de guardián, que estaba por la noche, le costaría meterse al perro, pero... Era tanta alegría, aquella noche, con luna llena, y yo pasear en el silencio del Camp Nou, todo para mí, Blay y yo, todo el anillo, mientras los otros niños dormían. No te hace falta nada más. Nada. A ver, que se pare el tiempo, que te va a dar vuestras el universo. O sea, sabes, en ese momento. Sí, sí. Y Núñez, claro, se hizo eco de eso, montó, y luego vino la masía. Sí, que fue por él. Porque dijeron, ya no podemos meter, chicos, en sitios donde hay un peligro latente, el que fuma en la calle, pegado a él, las mujeres... Sí, sí, sí. Estos cuartos es donde guardaban los boichos, ¿no? Y las banderas... Pero allí el club muerto un hotel, una pequeña residencia en el lateral del estadio, enfrente de la masía, hubo una época en que el club hizo habitaciones y estaba lleno los chavales de la masía. Claro, pero ya estaban controlados, que era lo importante. O sea, que tú cuando ahí no estabas eso todavía. No, entonces yo, como vienen mis padres, yo me voy a vivir a Barcelona, o sea, me quedo a vivir ya en Barcelona, y mis padres compran el pisito, y yo vamos al piso, y yo ya me he traslado. Y con Núñez he tenido, que supongo que por ahí viene la pregunta, una relación exageradamente buena, porque hasta sus últimos días he estado con él. Yo soy de un amigo hasta la muerte. Y tengo un amigo, solo he tenido dos fuertes importantes, uno lo tenéis ahí, y Miguel Moreno, que es un fotógrafo... A un Moreno, ya me acuerdo yo, chaval. Hasta el último día estuve energético con él, le estuve ayudando, le estuve haciendo todo lo que se necesita hacer en la vida, en ese momento. Perdonad que me haya emocionado un poco. Ah, hombre, no, estás bien. Y nada, Núñez me renovó tres veces en un año, al ver tres veces en un año, porque yo venía descolgado de estos, pero no lo digo solo por el mío, porque aquí viene la grande. Los veteranos, pon al niño ya, pon al niño ya, pierden contra no sé qué equipo, y me llaman para jugar contra el español en Sarriá, para debutar. Sí, debutaba ahí. Para debutar. Y entonces, Núñez, un jueves, esto me lo filtró una persona que estaba dentro de esa junta, amigo mío, que era constructor también. Aparte había nevado y el a tocarlo se paró, y luego fue ir al campo, tuvimos que ir allí ese día que debutó. Y me dice, Núñez le ha dicho a Lucian Miller en ese momento, y me sabe mal decirlo, pero es así, dice, hay que poner al niño, porque no podemos fichar a alguien para darle una vuelta a los dos o tres partidos que venían perdiendo ellos, esto, para aquí y para allá. Y vamos a Sarriá, ganamos 0-2, y cómo no voy a estar agradecido, todo de por vida, Núñez, me empujó, ¿sabes? Hombre, el entrenador puede decir, no, yo no me he dado caso. Yo creo que al final todos estamos agradecidos a quien nos ha dado la oportunidad, ¿no? Eso es. Luego tú tienes que... Por eso lo ha dicho, por eso me ha preguntado él, por eso me ha preguntado él, qué persona es el que, pues sí, aparte de entrenadores, aparte de ganos, aparte de ganos. Yo creo que es súper importante, no solamente el que te des empujón, sino todos los que te forman, ¿sabes? Claro, sí, sí, sí. Todos los entrenadores, yo tengo un agradecimiento a todos, desde, pues eso, yo tuve la ganancia a Joan Vila, Juan Martínez Vilaseca, que en paz descanse, a Juan, después a aquí de costas, y súper agradecido a todos. Yo solo agradezco a Lorano Ruiz que me fichase, pero también me enfrenté a él, le dije, mire, yo no voy a esperar cinco minutos en la banda, ensanchando el campo para que juegue en los centros de la pista. Conmigo no cuente. Me bajo al, me bajo al, sí, 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 me bajo, me bajo al tercera división con Antonio Torres. ¿Sabes qué pasa? Con Tony Torres. Y dice Tony Torres, coge el, como menotín, coge el balón y algo que te dé la gana. ¿Sabes qué pasa? Y te prometo, fui tan feliz que me ficha el, el Terrassa, tres meses, porque ellos fichan a Bío, a un jugador brasileño. Sí, 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 sí. Y Laureano Ruiz se queda con toda la plantilla, esa fue una venganza mía, se queda con toda la plantilla, y el Terrassa no le pide a ningún jugador del Barça Atleti, me pide a mí, que estaba en la tercera división. Con Johan estuviste eso también. No, con Johan era para mí mi ídolo, y me supo mal porque el año que él fichó, en el 87, fue cuando yo marché, 87, 87, 89, 88, 89, 88, 89, la primera temporada, porque yo fiché, yo llegué al Barça, la misma temporada que él llegó al primer equipo. Ese año que, bueno, fue el año del manifiesto, y aunque tuviéramos un contrato, lo del motín del Xperia y tal, y aunque tuviéramos, yo tenía dos años, pero no, no. Y entonces aquello que te queda un poco de, ostras, que ha sido mi ídolo, lo que decía antes, yo solamente con 12, 13 años, bueno, en el 74 fue la liga que ganasteis con él, que hacía, yo qué sé los años, 14 años, era infantil, no me acuerdo, y ostras, el verlo solamente, creíble, y me quedó aquello de que, jolín, podía haber estado con él que me hubiese entrenado, aunque jugase, no jugase, independientemente de eso, y me ha quedado siempre aquello, pero ya te digo, para mí fue mi ídolo, luego después, con Lobo, con lo que me ha faltado, porque yo también soy muy, muy, muy de Messi, me ha costado decantarme, ¿no?, porque Maradona era lo máximo, pero al final, me he tenido que decantar por Messi, ¿no?, si me dieras a escoger entre Maradona o Messi, pero repito que mi ídolo era yo, y era eso, solamente por verlo correr, la elegancia esa, la estética. Sí, ha habido dos futbolistas que para mí, llevando el balón, permíteme que te lo diga, tú eras uno muy fino también, es Franz Beckenbauer y Johan Cruyff, llevando el balón, reto a quien quiera, reto a quien quiera, yo te pongo un español, Marcial, exacto, este, Marcial, era un espectáculo. Pero es que Marcial lo llevaba con los dos, entonces yo que la potencia que tenía y la elegancia también. Las dos piernas, derecha, izquierda, corría como una gacela igual, impresionante, Marcial, pues. Qué bien, yo me quedaba, yo me quedaba los entrenamientos, luego, 10 segundos, me quedaba verlos como, él centraba o tal, Marcial y Charlie, de bolear, pero de izquierda, y luego se iba al otro lado, y de derecha, y Marcial y él, solamente ha habido un futbolista que no ha levantado el balón por encima del larguero, que es Hansi Krankel, que tenía una zurda espectacular, como la tenía Puskas en el Madrid. O sea, ver a Marcial y ver a Charlie, es que me podía estar media hora. Yo creo que hay pocos futbolistas en el mundo. Que goleé como Charlie. Sí, eso es, sí, ¿verdad? Charlie lo que dices tú, se quedó la fama esa de tal, pero no jugaba. Pero porque Charlie, Charlie no retaba. Charlie era del mundo del taurino y tal. Dicen que esperan, que esperan al toro, ¿no? Entonces, para Charlie, el cebo, el cebo no era el que te enseñaba el balón, sino que te metía en el engaño. Sí, sí. Bueno, ahí. Te metía el recorte, te apagaba. Un día le hizo una... Es que ahí tengo fragmentos en el que estoy en el campo nuevo viendo fútbol, de verdad, con esta maravillosa generación, y jugar. Viene un balón, no sé si era contra el Betis, viene el balón aquí, casi a la línea de fondo, y hace como que va a centrar, y claro, él plasmaba muy bien el aleteo en la avenida, y hace así, y le recorta. Sí. Y hace así, campo mojado, no sé si había llovido o que sea, y hace así. Lo regábamos, lo regábamos. Dos, seis, siete, ocho metros, se fue para allá. No sé quién era. Juan, ¿sabes un regate de esos que dice que la gente...? Y se le quedaba pegado, y se le quedaba pegado. No, 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 fue algo. Y entonces, a los que nos gustaba enseñarla, es porque yo cuando te enseño el balón, ¿para qué es? Para ver cuándo vas a meter el pie. Sí, para provocarte, ¿no? En el momento que... Hombre, no. Claro, es que... Yo tengo un balón, y si yo te lo guardo, tú entras hasta mi perímetro. Pero si yo te lo enseño, perdona, ya te estoy diciendo... Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ven, ven, ahí lo tienes. Y en el momento que vengas... El Charly... Que esto lo hacía el flaco Cruyff, salía. Y entonces, el cambio de ritmo, ahí no tiene nada que hacer, porque aunque te llanes, el tío más rápido del mundo, ya te he ganado. Has picado. El flaco también tenía el don del saltito. ¿Sí? ¿Qué? El flaco, el saltito, que no lo cazaba nunca. Flotaba. Y otro, somos muy amigos... Eso es, eso. Con que se sea muy amigo de Camacho... Lo que tiene que decir que Camacho, mira, que para mí era el mejor... Loco, me volvía loco, no podía cazarla. Eso es. No podía... O sea, si llegaba, ya era un día hasta afuera. Sí, sí, sí. Y Camacho, para mí, en esos tiempos, era el mejor defensor. Rápido, potente, fuerte... Y no había manera. Con el flaco. Sí, sí, sí. Fuera. El mejor defensor y no había manera. Hubo duelos espectaculares. Sí, sí, sí. Bueno, así sí se fue a México. Y claro, tú también supongo que tendrás una experiencia de la leche, porque pasar del Barcelona allí al Puebla, hostia, se fue... Ya con Pirri hablé. Estaba Pepe conmigo allí. Bueno, él estaba, me llamaron y me fui allí. Es como tú dices, es como un entrenamiento. O sea, que el nivel futbolístico que había en México era toque, era balón de juego de toque. Estaban argentinos, uruguayos... Y allí no había esa... En Francia más físico. Más físico. Allí no. Allí era más técnico, ¿no? Aunque había también algún que daba patadas, pero... Allí era técnico, mucha mezcla de nacionalidad, de fútbol sudamericano, mexicano, mexicano, similar a ellos. Y estábamos jugando allí, pues ya te digo, podríamos estar jugando un montón de años. Además, lo que pasa es que, bueno, como siempre, se tuercen las cosas y hay lesiones. El país cambió, etcétera, etcétera. Y lo veníamos. Pero para haber estado más tiempo en México, además disfrutando, porque... Cuando no tienes que correr tanto y tocas más la pelota y disfrutas. Y la exigencia, yo creo que al final... La exigencia. La exigencia, ¿sabes? Además, nos trataban fenomenal porque éramos los tres... Bueno, éramos dos españoles, Pepe y yo. Pepe y Pirri. Sí, sí, sí. Y después nos trajimos a Yalgostera, porque era de portero. Es verdad, es verdad. También nos llevamos a Idígoras, de la Real Sociedad. El vikingo aquel, sí, sí. El vikingo, el rubio, el grandote. Sí, sí, sí. Y para postre nos llevábamos a la entrenadora Rifé. ¡Hostia! ¡Joder! Sí, al final éramos... Éramos dos, íbamos ahí nosotros, sí. Porque además el propietario del club era asturiano. Y era... Entonces... Era lo que vosotros queréis, ¿no? Exacto. Estábamos ahí como si estuviéramos en casa. Lo pasamos muy bien. Bueno, compañero, ahora tenemos tres preguntas, una cada uno, de gente que nos escriben para que os hicieran las preguntas a vosotros y contestar. A ver... Esta primera es de Oriol Villatoro-Oliver. Dice... ¿Qué opinión tiene el actual fútbol moderno negocio y las repercusiones salariales que tiene el jugador? Es decir... Yo creo que ha ido a evolución en los últimos años. Yo creo que hay un cambio en cuanto al tema salarial de cuando empezaron aquí los derechos de televisión, a partir de la League Osman, antes y después de eso, ¿no? Antes y después de eso, a partir de esos derechos de televisión, pagando traspasos muy altos, pagando salarios muy altos. Y todo eso ha evolucionado a medida que ha ido avanzando la tecnología, con las redes sociales, con todo... Con la cantidad de información que antes... Será muy difícil un partido de la Premier League, hace quince años o veinte, ¿no? Y ahora cualquiera hace así, coge el teléfono y puede ver lo que quiera, ¿no? Exacto. Entonces, claro, esa globalidad, ese acceso de tanta gente, de todo el mundo, pues hace que se paguen esos salarios. Exacto. Pero aparte, lo que hemos hablado antes de Messi, con las redes sociales, que dos partidos te coronan como superes un grandísimo jugador y todo lo que hay a tu alrededor se convierte en venta de cosas. Se tiene una probabilidad automática. Realmente, al final... Realmente, tenías de parar con las redes sociales ahí, pues... Sí, sí. Esa atención que generan... Está disparado todo. Esos equipos tan grandes, pues bueno, al final, se repercuten en dinero a través de marketing, a través de derechos de televisión, y bueno, y eso al final, pues... los jugadores que yo creo que son los grandes partícipes de eso, ¿no? Sí, sí. Los que hacen que los aficionados podamos ver un partido o no, o elijamos ver un partido u otro, ¿no? Entonces, pues igual que luego se levanta a las dos de la mañana para ver a Messi, pues tiene que ir a Apple y comprarse... Ah, no, sí, sí. Entonces, bueno, pues eso al final tiene una repercusión, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, pues antes... 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 Era imposible, porque ni existía. Tenías que tener una parabólica... Enfocada a Marte para ver un partido de... Entonces, bueno, pues todo eso ha cambiado y bueno, pues todo eso que se genera al final, pues repercute en los salarios de los jugadores. Exactamente. Hay un gran beneficio para el artista, que es el futbolista, pero sobre todo también porque la Premier League, los ingleses, se anticiparon a todos, fueron los primeros que salieron a la bolsa, o sea, tienen ya una estructura muy bien montada, y ojalá a nosotros la sigamos, pero cuanto más ingresos tiene un club... Claro. Voy a poner un ejemplo, hoy ha fracasado esta temporada el Manchester United. Si lo miras en el ranking de Forbes, ves que está entre los cinco primeros. Claro. El United. Y dices, coño, pero si es que lo que ha pagado por Casemiro, lo que ha pagado por el otro... Bueno, pues no ha ganado nada... Me parece el segundo. Real Madrid primero y ellos segundo, y no han hecho nada este año. O sea... Bueno, este año ya llevan varios años, y está el segundo todavía. No, no, es que hoy en día, lo que nosotros ahorrábamos en siete años, Asensi, un futbolista lo gana en uno. Sí, sí, sí. Ahí es donde veo que se ha desfasado muchísimo, y cuidado, yo defiendo al futbolista, porque también es una carrera que teóricamente, cuando coges dinero es de 20 a 30 años, teóricamente. Sí. Y con la contramarra es mejor, pero el tiempo nuestro ahora se ha desfasado muchísimo. Muchísimo. Sí. Antes sí que se convivía más, a lo mejor, es que ahora cada jugador sale, si tienes una rueda de prensa, luego tienes tu ropa deportiva o el calzado, y ahora hay jugadores que ganan mucho más de lo que es, a nivel de su propia marca, que de lo que gana en el club. Sí, sí. Eso es lo que, antiguamente, pues nosotros, sí, te daban las botas, te daban esto, te daban lo otro, pero no había todo esto, aparte de las redes, que son, bueno, súper importantes también para ellos. Pero antes se vivía mucho más porque, bueno, había más conjunción, quedábamos más, y ahora es que no, ¿sabes? No, es que yo tengo que ir a mi marca, yo tengo que ir a la otra. Antonio… Preguntas fáciles. Antonio, ¿cuál ha sido el momento más emotivo en tu carrera deportiva? El emotivo, ¿eh? O sea… El día aquel de la pelota. Cuando cambié la… La pelota de… De trapo. De trapo aquella. Sí. Eso lo tienes grabado todo el día. Eso es algo, sí, grabado y estoy impactado tremendamente. Sí. Hoy en día es como cuando vuela un avión de 380, por ejemplo, con 65, 70, 80 toneladas y se pone a volar, ya sé que es por las alas y la velocidad. Pero con el fútbol me pasa lo mismo. Yo veo fútbol y cuando veo un regateador y regatea, digo, es que si lo piensas claramente vuelvo otra vez a la raíz. Coño, que vienen dos, tres y cuatro… Y si se llama Messi ya, es que me vuelve loco. Claro, ellos no tienen nada. Y tú tienes una pelota que llevar y llevarla bien y todo esto. Y evitarlo a él y tal, tal, tal. Y cuando haces una finta y haces algo… La mini Yamal. ¿Qué es lo que seduce y a toda la gente está pendiente de este Barça con la mini Yamal? Es eso. Ya sé que con la zurda él hace así y la pone donde quiere y todo eso. Pero cuando te haces así y tú tienes 28 y te llamas tal y el niño con 16 no se te presenta. Oiga, por favor, me deja pasar. Y te haces así como Messi a Roberto Carlos la primera vez en el Bernabéu. O sea, es que… Claro, es que eso trasciende. Es una emoción completa. Sí, sí. Y te ríes a ver, pero porque la estética la asocio tanto a eso. No, no, que sí, sí. Porque digo, coño, el fútbol se va a volver tan monótono, ¿no? Cada vez ahí me lo recuerdo, es verdad. Claro, será. Yo no quiero el fútbol que pase a ser de los defensas. Yo, mientras pueda manifestarme… O sea, porque claro, vamos hacia algo que… físico. Estudio táctico. Sí, sí. Claro, cada vez estamos… Y al niño con 8 años, ¿quién es el que le dice? Tienes que ser tú o tú o los que hemos jugado fútbol. Suéltate. A ver si eres un garrinche, a ver si eres un tal, a ver si… Porque a los 8 años le dicen, fútbol de toque… Y cuando el Barça ganaba todo, como si te ocurriera perder un balón, aunque fueses a Levín, parecía que te multaban. Y coño, yo a un regateador no le puedes cortar las alas, porque si no, no vamos a saber a qué nivel va a llegar, ¿no? Sí. Hay que fomentar esa libertad en etapas formativas totalmente. Eso, eso. ¿Cómo crees que ha cambiado la mentalidad del jugador profesional de tiempos atrás a los de ahora? Bueno, lo que he comentado un poco antes, que… Yo veo que, sobre todo, los fichajes que se hacen por uno propio, lo que se llega a ganar… Y esto conlleva, pues bueno, sobre todo a las redes sociales, a las marcas deportivas… Y esto pues te aísla un poco, ¿no? Porque cuando estaba ahí, sobre todo con vosotros, con Antonio… Pues yo llegaba al vestuario y era un hombre feliz. Independientemente de jugar, que siempre buscas jugar, ¿no? Pero el rato ese que hablábamos sobre las concentraciones, nos veíamos… Pero ahora yo… Sí, a lo mejor el Barcelona, el Real Madrid, el equipo que sea, hacen dos reuniones y si la cosa va muy bien o va muy mal. Pero no veo esa conjunción, ¿no? Ese compañerismo que hay. Exacto. Y ahora… Y eso es lo que yo… Eso es lo que yo te quería decir. La actitud que antes teníamos, por ejemplo… A la actitud ahora que yo los veo más fríos, más distantes… Sí, mucho más fríos. Mucho más fríos. Y yo, pues nosotros, ya te digo… Nos reuníamos, pero no… O antes, venías antes de entrenar o después… Y eso es lo que yo veo… No en el Barcelona o el Real Madrid, sino en otros equipos… Esa frialdad… Sí, venga, vamos a jugar, vamos a ganar, vale. Pero aquellos… No sé… O reunirlos individualmente… O cuatro compañeros por aquí… A lo mejor… Siempre hay con algunos que te llevan mejor… O te ves más, ¿no? Pero eso es lo que yo veo que falta… A veces, ¿no? Y es como ahora… Lo que ha pasado este año con el Xavi… Bueno, pues oye… Pues tú… Para adelante… Que el míster se va o no se va… O está en la cuerda foca… Sino esa conjunción un poquito… Y eso es lo que veo que no se hace… A no ser que lo diga el club… Vamos a hacer una cena aquí… Vamos a… Para hablar de esto… Esa serie de los mismos jugadores… Eso es lo que yo echaba… En falta… En… En los jugadores actuales… Los veo fríos… Salen… Antiguamente, bueno… Entonces… Terminabas el entreno… Y salías caminando… Por la tribuna… Andando… Y ya la gente… Por allí… Te ha firmado… Todas las fotos… Estamos contigo… Allí hablando… Ahora sale con el coche… Y adiós… Ya no lo has visto… Y para que te paren… Para firmar los chicos… Es otra actitud… Entonces… Los que hemos sido profesionales… Y dicen… Ostras… Dicen… Párate… Y fírmale a los chavales… No te cuesta nada… Aunque… Esa parada… Esa firma ahí… Aunque no pueda firmar… Porque hay muchos… Pero eso para las personas… Que están ahí… Eso es… Lo llevas… Ya la has alegrado el día… Bueno chicos… Hasta aquí hemos llegado… Qué rápido pasa el tiempo… Joder… Cuando… Nos vamos… Y bueno… Pero tú la semana que viene… Vienen otros tres… Y otros tres… Y otros tres… Sí, sí… Claro… Cogemos la… Te vamos a hacer una… La temporada… Por ejemplo… Sí… No… Sí… No… Tenéis más historia vosotros que yo… Bueno… Bueno… Ahí cada uno tiene la suya… Cada uno tiene la suya… Pero… Que os doy la gracia… Que ya sabéis lo que… Donde estábamos… La agrupación… Que tú no me habías venido… Sí… De la agrupación… Menudas peloteras tuve aquí… Con Fusté… Cuando vine de Francia… Y entrenaba… Y entrenaba… Y le daba lo mismo… Ganar… Perder… Joder… Sí, sí, sí… No, pero aparte de eso… Bueno… Al margen… Al margen del terreno… Lo que tienes que venir más por aquí… Que la gente cuando ve a vosotros… Lo más joven… Ya… Están locos… Ostras… Me cago… A nosotros ya nos han visto… Con tu permiso… Tengo que decir algo muy serio… Sí, serio… No… Los jugadores… Hemos tenido la suerte de jugar en Barcelona… Algunos internacionales… En distintas categorías… Son la absoluta… Toda… Y yo creo sinceramente que tenemos el deber… De devolver algo… A quien… A la madre… Futbolística… Que nos hizo cumplir el sueño… De ser futbolista… Vaga la redundancia… Y es… Me sabe fatal… El jugador… Ex jugador… Que no… Paga la cuota… Te lo he dicho anteriormente… Sí… Porque… Eso lo tengo clavado… Vamos a ver… Tenemos que hacer mi llamamiento… Porque… En esta… En esta situación… En la que… Asensi nos representa… Todos los… De la grupación de veteranos… Del Barça… Hay que concienciar… A todas las personas… Que han sido futbolistas… Para que sepan… Que el dinero… Que se recauda… De la cuota… Que religiosamente… Se tendría que pagar… Cada año… Que no es ningún montante… Astronómico… Ni nada… Repercute… En… Que otros compañeros… Que han entrado en bancarrota… Por ejemplo… A lo largo de su vida… De su etapa… De lo que sea… Bueno… Circunstancialmente… No solo con la ayuda… De buscarle trabajo… Que ya lo hace la agrupación… Sino que… Si en ese momento… No tienen trabajo… Lo que sea… Con ese dinero… Se les protege… Como sucede… También… En nuestra asociación… De leyendas… En la Federación Española de Fútbol… Nosotros hacemos… Y Albert ha estado… Muy directamente… Conmigo… Relacionado… Eso lo seguimos haciendo… ¿Por qué? Porque hay jugadores… Que se han quedado… Y… Es que la gente se cree… El mundo… Es de color de rosa… Bueno… No… No… El mundo… Es complicado… A veces… Muy complicado… En un vestuario… Para que todo el mundo lo sepa… Casi el 2%… Aún… Hoy en día… Con los sueldos… Y las fichas… Y todo lo que cobran… Los minerales que cobran… Los jugadores de élite… Estoy hablando de primera división… Siempre para arriba… Un 2% casi… Va a entrar en bancarrota aún… Siempre pasará lo mismo… Pero yo te voy a decir… Gracias a Dios… La agrupación del Barcelona… Esto… El problema no lo tiene… Todos se cumplen sus… Sus cosas… Y si alguno se retrasa… Pues se siempre… Oye… Que… Ay… Se va a pasar… Pero no tenemos ese… Problema de grandes… Tenemos cincuenta… Aquí por ahora… Gracias a… Y gracias… Bueno… A ellos… Al club… Por otras cosas… Porque gracias al club… Sí, sí, sí… Tenemos todo lo que… Podemos ayudar a todo el mundo… Que ayudamos un montón… La agrupación… Un montón… Y gracias a ellos… Lo podemos hacer… De hecho… Lo ponemos de ejemplo… Sí, sí… La agrupación… La agrupación del Barça… Creo que es… La… Para mí… La número uno… La número… Para mí… La mejor… De España… De España… Yo creo que es para… Yo creo que es para… Estar muy orgulloso… Muy orgulloso… De lo que estáis haciendo… Muy orgulloso… Es la… Que hacéis aquí… Y como decía el Lobo… Yo creo que… No sé… Yo mi sensación es que… Todos que estamos aquí… Estamos para ayudar… Exacto… Si estamos para ayudar… O ayudando en lo que podemos… Oye… Exacto… No, no… Es poco para lo que… Después si hay algo… Hacemos… Nada… Porque no… Pero… Gracias a Dios… La mala gente de aquí… Es muy seria… Y no tenemos este problema… A lo mejor… En la Federación… A lo mejor sí… Porque cada uno está por un lado… Aquí y tal… Aquí estamos… Nosotros también estamos… Por toda España… Pero… No sé… Nosotros a lo mejor… Estamos más unidos… En la Unión… Porque mira… Ahora hemos hecho la folga… Después salimos a la folgeta… Vienen los partidos de estivo… Después tenemos la trovada… Que viene… Mucha gente… La cena de Navidad… 300… 300 personas… Vienen a estos santos… 250… Y entonces… Estamos muy… Crea unidad… Crea unidad… Entonces… Este problema de la cuota… No… Me ha quedado una cosa… Sí… ¿Qué me dijiste cuando… Cuando yo debuté? Porque lo tengo grabado… No te vas a ir… No te vas a ir… No te vas a ir… Dime… Niño… Has sido el más veterano del partido… Sí… Hablando… Me viene… Valor… Sí… FIFA… No sé qué… Van a valorar FIFA… Es un placer… Dimele… Yo… No, te vas a ir… No lo tengo… ... Voy a el a hablar… Light y… ¿Vale? Gracias.